Bueno, vamos a Venezuela, lo vamos a saludar al Chubo Torrealba, que lo tenemos en línea, agradecerle que nos atienda algunos minutos, vamos a hablar de la actualidad de Venezuela, de las elecciones, de qué sucedió en las últimas horas. Chubo, un abrazo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, agradecerle por esta oportunidad. Yo fui secretario ejecutivo de la mesa de la Unidad Democrática y en la actualidad me desempeño como periodista en mi país. En efecto, en las últimas horas han ocurrido muchas cosas que cambian de manera importante la faz del programa político en nuestro país. Las elecciones que se produjeron el día de ayer en medio de una gran cantidad de señalamientos nacionales e internacionales en relación a su ausencia de transparencia y de legitimidad, terminaron generando una eclosión en nuestro país por dos cosas. En primer lugar, por la altísima extensión y el realmente dramático descenso de la votación oficialista. El señor Maduro Moros fue proclamado ganador, pero perdió más de dos millones y medio de votos en relación a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente del pasado 30 de julio, y casi millón y medio en relación a su propia elección en el año 2013. Solamente uno de cada tres venezolanos terminaron votando por la opción del señor Maduro Moros. Repito, en unas elecciones que batieron el récord de ausencia de pueblo en las urnas electorales. Por un lado eso. Por otro lado, los otros dos candidatos que participaban en la contienda, el señor Falcón, de un sector de la oposición que optó por participar, y el señor Bertucci, que era un candidato, digamos, extraño en la contienda, un pastor evangélico que decidió participar en la misma. Ambos desconocieron los resultados y exigieron la realización de los comicios que respondieran a los estándares internacionales de lo que es una elección democrática. Esa fue la situación hasta anoche, al final de la jornada. Hoy Venezuela amanece, en primer lugar, con un gobierno extremadamente debilitado, no solamente por el magro resultado, sino además por haber sido descubierto en fragante, en una abyecta, en una vergonzosa operación de compra de votos, de manera descarada, al lado de cada centro de votación. Había un punto del partido oficialista donde se escaneaban los carnets de las personas que formaban parte, o que forman parte de los programas clinterales del Estado, que tenían que probar haber votado y haber votado por Maduro para recibir un bono de 10 millones de bolívares. Todo eso fue público y notorio y generó un impacto devastador para la imagen del gobierno. Hoy, en tempranas horas de la tarde, la información sobre las nuevas sanciones del gobierno norteamericano contra el gobierno de Maduro y contra la empresa petrolera venezolana oficial, PDVSA, la estatal energética venezolana, genera pues un impacto muy considerable, muy grande. Como ustedes saben, este gobierno a lo largo de 19 años prácticamente destruyó nuestro aparato productivo. Venezuela producía desde aluminio hasta telenovelas, pasando por muchos rubros, muchas áreas de actividad económica. Todo eso fue destruido y quedamos dependiendo exclusivamente del petróleo. El único cliente que paga en efectivo la factura petrolera es precisamente Estados Unidos. Entonces, esta prohibición emitida hoy, esta orden ejecutiva emitida hoy por el presidente Trump, significa un impacto muy grande en el ya extremadamente precario equilibrio macroeconómico del régimen de Maduro. Ese es el panorama que tenemos en Venezuela a apenas unas horas del cuestionado proceso comercial del día ayer. Chubo, ¿qué pasó en las calles ayer? ¿Qué pasó en las escuelas donde se emitió el voto? Digo, la gente. ¿Qué sucedió de alguna manera también con el tema seguridad en toda esta cuestión, no? En realidad hubo una notoria ausencia de las personas, no hubo colas, no hubo filas de votantes, no hubo congestión como en muchas otras ocasiones. Venezuela es un país eminentemente presidencialista. Cuando se realiza un estudio comparado a nivel mundial, se tiene que el presidente de Francia, el de Estados Unidos y el de Venezuela son los tres presidentes que, de acuerdo a su ordenamiento jurídico, son las figuras con más poder en sus respectivos estados. Por eso, en Venezuela una elección presidencial siempre fue un evento que concitaba la atención y la participación de la ciudadanía. Ayer no hubo mayor despliegue de participación ciudadana, por el contrario, fue notoria la ausencia y eso, digamos que fue el dato más destacado. Lo otro era lo que ya le refería. Al lado de cada centro de votación, violando la normativa electoral, existían los llamados puntos rojos, que eran puntos de control para la operación de extorsión, de chantaje socioeconómico del gobierno sobre los más pobres en Venezuela. Hay que decirlo con total honestidad. Hay un sector de la población que ya no es que atiende, o es atendido, o es influenciado por la capacidad munificente del Estado, sino que son rehenes socioeconómicos del Estado venezolano. Y el carnet de la patria no es simplemente un pedazo de plástico o una campaña propagandística. Es la big data más importante en la región. El cruce de información que maneja el Estado sobre los venezolanos de más pobre condición es impresionante y eso los hace vulnerables al control que entregar. Con esto estamos hablando que el día a día de los venezolanos no varía mucho, no cambia mucho, ¿no? En realidad sí, en realidad sí. Cambia en tres sentidos. En primer lugar, el rey está desnudo. Queda claro que el gobierno, independientemente de los discursos altisonantes del señor Maduro y de poseer aún una capacidad importante para impactar en la agenda pública, queda claro que tiene muchísimo menos poder del que presume. Eso es el primer dato importante. El segundo dato importante es que la oposición venezolana, que estaba ciertamente desunida, ciertamente fracturada, tiene hoy una posibilidad de reencuentro. Cuando el candidato Falcón denuncia el carácter ilegítimo del proceso y reclama la realización de nuevas elecciones, prácticamente se coinciden, convergen las agendas de ese sector de la oposición con el sector de la oposición que promovió la abstención y con la agenda de la comunidad internacional que está también deslegitimando el proceso y exigiendo elecciones libres. Entonces, hay una conjunción de estas tres agendas. Y finalmente, el otro dato que definitivamente va a impactar y mucho el día a día del venezolano es el tema de las sanciones económicas. Durante mucho tiempo, la oposición venezolana estuvo reclamando que las sanciones fueran individuales, sanciones a los personeros del régimen, a los efectos de que las mismas no impactaran negativamente la calidad de vida del ciudadano a pie. Entonces, con estas sanciones anunciadas hoy en la orden ejecutiva del presidente Trump, se escala la magnitud de las sanciones, se pasa de las sanciones personales, individuales, a violadores de derechos humanos, a peculadores, y se sanciona al Estado como tal. Y eso, finalmente, tendrá algún impacto importante sobre la calidad de vida, sobre todo de los ciudadanos de más frágiles condiciones socioeconómicas. Está bien. Yo iba también un poco a que esto, digo, la victoria o todo lo que sucedió en las elecciones que usted cuenta, no le cambia la vida a los venezolanos, no le cambia la vida al país. A eso me refería Chubo en el día a día, digo, a comer, a vivir y a tratar de sacar el país adelante. Voy puntualmente a eso, ¿no? En realidad, fíjese, nuestro país vive un proceso de destrucción sistemática de su tejido institucional. Vive un proceso de fractura de la convivencia social. Todo eso se agrava día a día. Nosotros estamos viviendo a nivel económico lo que ustedes vivieron hace algunos años, el fenómeno de la hiperinflación. Y eso también impacta de manera muy dura el día a día del ciudadano de a pie. Así que decir que la condición del venezolano no ha cambiado es decir simplemente que la condición del venezolano sigue deteriorándose de manera acelerada, tanto en lo económico como en lo social. Desde cosas tan sencillas como es el consumo calórico, la ingesta calórica, diversos estudios han revelado que los venezolanos han tenido en promedio una pérdida de peso corporal entre 9 y 12 kilos en los últimos dos años. Esto lo reveló la encuesta en COVID, la encuesta de condiciones de vida realizada por tres prestigiosas universidades venezolanas. Desde cosas tan elementales como eso hasta temas como cómo va a resistir un país de instituciones disminuidas y pocos solventes una situación como la que hay que encarar ahora con este escalamiento de las estaciones norteamericanas. Así que decir que no ha cambiado el panorama es decir que el panorama sigue siendo de descenso abrupto y grave de la calidad de vida y de la existencia en general en nuestro país. Gracias, le dejo un abrazo grande, muy amable. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí lo teníamos al periodista venezolano Chuo Torrealba en nuestra radio.